Quiero decirte algo respecto de eso, Juan, y lo comparto con vos, creo que ya lo charlamos el otro día. A ver. Vimos todo que jugó bien Jara. Muy bien jugó. Y esta es una... No. Vamos, Wilmar. No. Te quiero, Wilmar. No, mirá, Wilmar, barrio con el negro. Qué buen bolso, negro. El E.B. es ese, ¿no? Está más flaco el negro. Qué buen bolso, negro. Wilmar, 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 huevo, huevo, huevo. Me encanta. La tijera de Lucas Noel hay que apilarla. Ese no es el negro porque hay un platito chiquito de torta y eso es el negro. No, porque no. Un par de chibusanos. Lo dulce, viste. Y aparte... Pero yo no lo voy a decir. ¿Algo más que no? ¿Tobl? Está marcado. No es el negro ese. Ah, no es el negro. El negro. 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 Viene más relleno. Vos te proyectás más. Viene con más relleno. ¿Algo más? No, nada más. ¿Qué es el chico de... A propósito del Cholo planteó... No, mirá el plano. No, eh. Barrera. Barrera, la barrera. No, no. No, no. No, no. Ay, por favor. Sabe que le estamos cambiando la vida, ¿no? No. Hasta... En cualquier momento hacemos de José Leste también. Tiene una media ahí. Está haciendo el Cholo. Vamos. La barrera. Negro, dale que tengo que hacer la pausa. No, porque Peruzio... Peruzio, Jara... Peruzio, Jara es tema, de verdad. Jara piensa... Lo vimos jugar muy bien el otro día, Jara. Él piensa íntimamente que de lateral derecho le cuesta o le va a costar porque cree que de adelante tiene un crack como Peruzio. Si lo consideran así... Negro, ¿vos de pibas hacías boca cuando arrancaste? No, estudiante de gimnasia. Siempre. Estudiante de gimnasia... Peruzio es un crack. Pará, pará, que dijo Peruzio es un crack. ¿Tengo muchas formas? ¿Peruzio es un crack, dijiste? Claro. ¿Entonces Messi qué? No, no. ¿Peruzio es un crack, dijiste? Me gusta más Peruzio y quejala. Es que lo consideran muy bien en boca.